Música Generalmente cuando uno empieza el año pues se pone propósitos Este año si cambio de computador, este año me compro el iPad que quiero Y ese tipo de cosas Mi deseo para este 2012 es muy sencillo Yo quiero un control que solo tiene dos teclas, una de play y una de pausa Y sirve para parar el tiempo Si yo quiero dormir un ratito más pues entonces me levanto y lo paro Y cuando me despierto le pongo play Nada difícil, ¿cierto? Para ustedes, ¿cuál es el aparato que quieren para este 2012? Pues yo me voy a dedicar a preguntarle a la gente Y a pedirle además que en este nuevo juguete que nos conseguimos aquí en Barzón Beta Nos dibujen cuál es el aparato que quieren para este año ¿Tú qué quieres para este año? Para este año me gustaría que un celular de lo último, lo último, lo último Con toda la tecnología Pues un iPhone es como un computador No ¿Y te gustaría tener un iPhone? Si, un iPhone 4S No sé porque ya a la edad de uno para meterse a la tecnología es muy difícil No, pero uno puede pensar, por ejemplo, en cambiar la nevera ¿Y qué quiero? ¿Y el iPhone? Por ejemplo, en un televisor, tener un televisor distinto ¿Qué te gustaría tener un teléfono? Ah, si ves que la tecnología se es para todo Sí, muy rico ¿Televisor o la moda? Ah, ese aparato que usted tiene en la mano ¿Este? Bueno, le voy a pedir antes un favor a Antonio A ver, cuéntame un favor Ahí de una vez para que mire a ver si ese es el que quiere Que me lo dibuje Quiero como derecho Va o menos A ver si es que tengo varias teclas que no sea todo tachito Ah, muy bien ¿Y por qué crees una tableta? Me parecen muy lindas Son muy lindas ¿Y para qué la usarías, por ejemplo? Para guardar mi música porque yo soy maestra de danza Entonces guardaría mi música ahí Todas las huellitas así Pero algo pues juntico Y viene acá algo así O sea, así Viene algo así Más o menos así planito Pero me entiendes Acá todas estas teclitas acá Sean las huellas de los dedos de la mano Ok, así más o menos sería ¿Tengo computador portátil? ¿No tengo? No ¿Y para qué crees, por ejemplo, que te hace falta? Ahorita para entrar a estudiar Entonces sí es una buena inversión Pues para comunicarme, para... Eso tiene muchas aplicaciones Cada dedo va a tener una función Y esa función va a tener de pronto un país, un lugar Y esa función va a ser el televisor, ¿no? Fácil ¿Por qué crees en iPad? Ah, pues comodidad Porque escribo todo el tiempo Me queda más fácil Yo creo que así que estar cargando el computador Todo el tiempo 45 Muy bien 45 Ajá ese va a ser el televisor nuevo este año tabletas, computadores, teléfonos ultra inteligentes y hasta televisores es lo que la gente quiere para este nuevo año ahí les queda entonces, yo me voy a seguir por aquí mirando que le gusta a la gente de tecnología y les seguiré contando a ustedes más cosas aquí en versión beta ¡Gracias!